El presidente ejecutivo del IEP, Félix Maradiaga, fue agredido por un grupo de jóvenes no identificados mientras realizaba una capacitación en una cafetería de León. Este fue trasladado al hospital Vivian Pelas con lesiones de consideración. Geraldín Domínguez nos cuenta más. Estas imágenes muestran el momento que Félix Maradiaga, director ejecutivo del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, era resguardado y dirigido a un hospital, luego de ser agredido por varios sujetos que penetraron a una cafetería de León, donde Maradiaga se encontraba reunido con un grupo de jóvenes. Maradiaga fue ingresado al hospital Vivian Pelas en pocas palabras, debido a los golpes que presentaba en su rostro, expresó el perdón a los que lo agredieron. Estamos un poco golpeados, pero estamos bien, creemos en la paz, tenemos que perdonar, tenemos que perdonar aún a los que nos agreden. Uno de los jóvenes que estaba compartiendo en uno de los espacios de diálogo que como ya nosotros promoconemos en el tema de la participación ciudadana de jóvenes y que en este espacio nosotros solo conversamos, ¿verdad?, con otros actores y nos reuníamos en este espacio con jóvenes. Realmente estábamos en el restaurante Libelo en la ciudad de León, en la misión que ya decía ella, y fuimos rodeados y sitiados por un grupo de personas como de 70, turbas, orteguistas, juventud sandinista, de que llegaron muy agresivamente a un atentado claro a la vida de Félix Maradiaga. Esta agresión pues es para silenciar, pues más y agredir y poner represión a todas las personas que son defensores de derechos humanos, promotores de la paz y que realmente están muy asociados y vinculados al pueblo. A pesar de los golpes que recibió, se nos informó que Félix Maradiaga se encuentra recuperando satisfactoriamente. Con imágenes de Jorge Urróz en Acción 10, Geraldine Dominguez.